Música Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Y es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor juega con dolor Voy a viajar a un mundo Que no conozco Cuando le das amor juega con dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento Si no la beso el viento Si no la beso el viento La secará Muy bien Señores Voy a tener el gusto y el placer Con el aplauso canuroso del público El público de paisano Uruguay A las máximas estrellas romanas